Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a solo un crítico, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera guerra civil inglesa, la primera guerra civil inglesa comenzó en 1642 y finalizó en 1646 en la que se enfrentaron militarmente y políticamente las fuerzas parlamentarias y realistas, visión general la guerra civil inglesa inició el 22 de agosto de 1642 cuando el rey carlos primero de inglaterra desplegó el estandarte real frente a sus tropas en nothingham y culminó el 3 de septiembre de 1651 con la batalla de Worcester, a pesar de que en Escocia hubo cierta resistencia por parte de los realistas hasta la rendición del castillo de Donald Tarr ante las fuerzas parlamentarias en mayo de 1652 dicho acontecimiento no se incluye en la guerra civil inglesa, en consecuencia esta se divide en tres partes la primera guerra civil inglesa, la segunda guerra civil inglesa y la tercera guerra civil inglesa generalmente la mayoría de los relatos indican que los dos bandos que lucharon en las guerras civiles inglesas fueron los realistas comodados por Carlos I de Inglaterra y las fuerzas parlamentarias al mando de Oliver Cromwell en el transcurso de las tres guerras, al igual que en muchas otras guerras civiles la lealtad de los miembros de ambos ejércitos experimentó cambios significativos desarrollo el enfrentamiento entre el poder parlamentario y el poder real saldó al favor del primero moderando al rey y su política absolutista, viéndose controlado por el parlamento fue entonces cuando este aprobó numerosas leyes antiabsolutistas por ejemplo se eliminó la corte de la cámara estrellada se retiró el poder al rey de disolver el parlamento y se condenó a muerte a William Blodd arzobispo de Canterbury y al conde de Stanford gran aliado del rey la guerra civil dividió a las familias mientras los estratos bajos reaccionaron con apatía fue una guerra de asedios y escaramuzas y no de grandes batallas el parlamento contaba con ventaja a largo plazo al disponer de los recursos humanos y económicos de Londres y de la ayuda de 20.000 escoceses por ello procuraron agotar a los realistas cuyo principal general fue el príncipe Ruperto, sobrino de Carlos I las batallas más destacadas del conflicto fueron la batalla de Ed Hill batalla de Edwin Moore, batalla de Marston Moore y la batalla de Nexby tras su retiro en 1629 Oliver Cromwell decidió volver al parlamento cuando estalló la guerra civil en enero de 1642 reunió un regimiento de caballería para combatir en favor al de la causa parlamentaria con este contingente logró un gran prestigio como militar durante la primera fase de la guerra el 25 de octubre de 1642 tuvo lugar la inconclusa batalla de Ed Hill Carlos I de Inglaterra tuvo oportunidad de tomar Londres pero se retiró incomprensiblemente en la primavera de 1643 los realistas disfrutaron de varias victorias pero agotada la munición Carlos retrocedió el invierno trajo consigo un estancamiento antes de su muerte a finales de 1643 el líder del parlamento John Pym firmó la solemne Liga y Alianza por la cual los escoceses colaboraron con 20.000 hombres a cambio de una reforma religiosa en Escocia acorde con los principios presbiterianos en julio de 1644 tuvo lugar la mayor batalla de la guerra en Marston, Newark con victoria de los parlamentarios quienes ocuparon después Dork y aseguraron el control del norte las disputas entre los generales parlamentistas impidieron rematar entonces la guerra en septiembre los realistas tomaron Cornwell tras la batalla de Newbury los dos ejércitos quedaron exhaustos para resolver las luchas internas entre los generales parlamentarios se dictó a la ordenanza auto excluyente por la que los miembros del parlamento no podían ejercer autoridad militar solo Oliver Cromwell quedó exento las tropas fueron reunidas en el nuevo ejército modelo mandado por Sir Thomas Fairfax Carlos I se vio obligado a retroceder hacia el norte pero en julio de 1645 en la batalla de Nesby su derrota realista desequilibró definitivamente la guerra en 1644 y 1645 los católicos escoceses ayudados por los islandeses consiguieron espectaculares victorios en Escocia pero en septiembre de 1645 fueron aplastados por la alianza la capitulación de la ciudad realista de Worcester el 23 de julio de 1646 tras un asedio iniciado el 21 de mayo supone el final de la primera parte de esta guerra civil que se reiniciaría en 1648 pero ¿cuáles fueron las motivaciones? las principales razones que impulsaron a la guerra a favor del bando del rey fueron la profunda laltad hacia el rey debido a la eficaz protección real proporcionada durante dos siglos la pureza de espíritu cabalier que presagiaba la era cortesana de Carlos II pero que todavía estaba profundamente matizada con la antigua disciplina feudal el militarismo de la nobleza de un experto soldado que estuvo representado efectivamente por Ruperto de Rhin y finalmente una desconfianza generalizado hacia el puritanismo externo un sentimiento que según el Visconde de Falkland de otros estadistas era irrazonable y también intolerable para unos realistas todas estas razones motivaron a luchar en la infantería de la armada real según la percepción de los fuerces campesinos que fueron a la guerra siguiendo sus terratenientes los enemigos eran rebeldes y fanáticos para la caballería compuesta mayoritariamente por la clase más noble los rebeldes pertenecían a la burguesía mientras que los mercenarios de las guerras alemanas sentían desprecio por la milicia ciudadana espero que hayan disfrutado del video de hoy dejen su opinión en los comentarios muchísimas gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!